o bosque trico ahora tenemos acceso no voy a ir de momento creo creo que prefiero seguir haciendo misiones de momento no tengo o sea no es que sea como súper importante verdaderamente así que dar objetos yo vale así ahorita lo vamos a abandonar la ferocidad y ya está y ahora a partir no pues te acompaña camaradería está chico ahorita justo al lado sí que voy a hacer así porque te has movido así a chico y está de verdad que todavía tengo los controles del ok tengo un tiro una especie nueva ok no me confundas con el enemigo o claro es que puedo hablar con ellos a ver quién es el guapo que nos vence con los ajax madre mía no ha subido nivel debería darle verdaderamente lo que estaba diciendo el este a esta forma es súper ineficiente verdaderamente sea lo que estaba haciendo de ir para abajo y de repente decir pues ahora me piro para arriba súper ineficiente pero bueno tengo la valla safra técnicamente y ahí está y técnicamente no había una cosa muchas gracias quieres abandonar no vale quiero ver una cosa información del equipo y te marco a ti no porque esto es simplemente eso esto es la configuración de movimientos que también me da un poco igual elegir táctica ok esto es lo que estaba pensando porque aquí podríamos hacer como un ve por ahí para evitar que haya debilitado te recomendamos un ser vayamos juntos hasta que hayas ganado soltura en las misiones vale sin movimiento sígueme vale lo voy a dejar así de momento igualmente pero sí está bastante bien eso echar un vistazo despedirse no hay misión aceptada y esto vale simplemente quería ver eso quería ver cómo funcionaba porque tenía el recuerdo de que había algo por el estilo pero quería ver primero cómo era y y vale pues como digo de momento bien todo bien ah ah no lo mate Las stats son bastante normalitas Verdaderamente Oh, vale Está dormido No sé por qué Pero no lo he visto dormido No quería hacer eso Pero es que tienes que ponerte junto Ah, vale, no No hace falta Ok, vale, vale O sea, no hace falta ponerlo junto a ti Por lo que entiendo, ¿no? A no ser que... Ah, vale, no Es que no es el mismo Vale, vale, vale O sea, todavía queda otra misión Que es lo que no había pensado Debería morir, creo Ya está el 2 Oh, y sube todavía más la potencia Tío, pues eso está muy bien Porque implica que los movimientos en verdad Incluso los más fuertes y todo el rollo Pueden no ser tan útiles O más bien Porque los fuertes siempre van a ser más útiles Verdaderamente Pero incluso los movimientos más débiles Pueden ser útiles Es lo que me está contando el videojuego Ah, nice Ah... Ya, obvio No quería eso El suelo Vale, quería hacer esto igualmente Oh, fan Bueno, sí, vale, sí, sí No, eso no Oh, Dios santo, los controles No me hago a ellos Eh... Vamos a subirte ya, marada Porque verdaderamente Lo que estás haciendo a fin de cuentas Hay un poco de lag en el menú verdaderamente Al menos se siente como un poco lagado y tal Eh... Activar o desactivar es simplemente para verlo ¿Ven? Sube todavía más la potencia Verdaderamente al ser uno de los mejores movimientos que tengo Creo que lo más útil es darle potencia al mismo Así que hacemos así Y ya marada ¿Por qué el resto? El resto de movimientos tampoco son tan tan útiles Vale Lleva a Wampel a su lado O puedes pedir la que sea parte Oh Y eso lo mueve... Ah, vale, ok ¿Qué? Vale, no sabía que funcionaba de esa manera No sé por qué puedes pedir la que sea parte exactamente En plan ¿Qué es lo que te da en este caso? No pasa nada El caso igualmente ahora que es cuando está Wampel Vale, sí Tienen que estar juntos Ok Lo cual es raro de cojones verdaderamente Pero lo puedo entender Pero me sigue pareciendo extraño Sobre todo porque tiene como 40 personajes Pero bueno Eh... Parece haber algo más todavía Pensaba que eso era lo último Oh, trampa explosiva Ha fallado Ha fallado por suerte Eh... Espera, espera ¿Qué ponía? Ya has cumplido la misión Pero parecía haber algo más adelante ¿Qué había? Voy a quedar supongo Pero no me acuerdo que había ¿Había un líder de estos? ¿Vale? Meter máximo Oh, no tengo llamarada Creo que no tengo llamarada Me estoy quedando... Vamos a continuar de momento Supongo Pero ahora sí Vamos a comernos uno Pues sí Me he quedado sin llamarada Creo No, no hay codo Eso estoy sentado En puto alarnia Oh Vaya Esto era también de una misión Hang on, hang on Son cosas random Pues no es de una misión Curioso Y además te lo marcan Como diciéndote Ey, todavía queda algo Que hacer aquí Ah... Más bien Kinda Haciendo misiones En todo caso Explora... Ah, bueno, vale Si explorando Te refieres en plan Sí que estás jugando A este videojuego Entonces sí Toma una manzana Todo recupera Le ha acomodido A la banda del equipo Y quiere acompañarme Y además tiene sabana Y talento cura rápida Ok, pues lo acepto Sí, obviamente ¿Qué es? Eh... Aumenta la velocidad En la que se recuperan PS de forma natural Se aplica a todo el equipo Bueno, no es tan útil Pero está bien Creo que queda poco ya Para salir Oh Otro Ok A Weeper sí que no lo puedo tener Creo Pero está bien Yo empecé con Eevee Y me costó un pelín Ah... ¿Por qué? Hombre, supongo que Porque no tienes Ningún tipo de Resistencia Más que al tipo fantasma Lo cual no es muy útil Y tal Pero... Eh... Sí, bueno Ataque rápido Sí Súper importante Oh Come on Ah, también, también Vale, a ver Yo Que 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 ¿ nik Que 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 ¿ De ya no sé me gusta muchísimo la mecánica y tal pero a la vez la puta madre como pegan como gastar semillas revivir para tener algo que está bien dentro lo que cabe o sea no me parece tampoco particularmente jodido ni nada además son relativamente comunes y todo el rollo así que por tener uno de estos ya ya me imagino quiero hacerle alguna manzana toma el rey es que creo que no puedo tener algo pero como ya les había dicho ya si nada calabaza en fin supongo y blindaje que ya habíamos visto eso está bien terminas teniendo cuarenta mil en tu equipo súper gracioso ok aquí no parece haber nadie va a llegar un momento en el que va a haber un groudon o algo a la de acero ok that's not bad o sea lo que me ha dado por un un cofre lujoso a ver la experiencia está bien ok pero me estás dando una semillita revivir por gastar una semillita revivir con el rápidas así que no sé hasta qué punto es súper útil pero bueno en fin especie no sé si que lo mantengo el otro no entonces más ya te contaré cómo borraron mi existencia en el último piso una más morra tampoco es tan raro en los mundos misteriosos igualmente está bien me gusta muchas gracias por la valla safre mi recompensa la manzana perfecta ok jefe más nido y por último está que nos dan dos elixir es máximos y 50 puntitos y no ha sido un día largo y ahora descansar vale creo que ahora sí debería ir a la siguiente zona me gusta tomarme mi tiempo haciendo misiones y tal siempre buenos días esperemos que consigamos rescatar a metapod en el bosque tétrico yo creo que aquí lo que vi aquí es que las misiones de rescate online son worth no he visto ninguna de momento o sea no he chequeado como pueden ser de uno varios tipos como por ejemplo fuego agua la afinidad entre dichos tipos influye en el daño que recibe de los movimientos al atacar a un enemigo con zl se muestra uno de los siguientes símbolos según su eficacia súper eficaz daño normal no muy eficaz sin efecto tenés esto en cuenta a la hora de elegir qué movimientos usar ok enlaces para novatos pero enlaces estos movimientos para ser tus primeros pinitos porque como de tipo planta lucha o tierra pulvas o residuos más bombas germen segurita poder pasado más placaje un trigo con la ferra más absorber macho de munición mejor pecar a te que cuando munició más uso palo charman del mordisco más dañazo sino que el doble patada más imagen torchic patada baja picotas o porque da exactamente algo o como no sé no sé cómo funciona o sea no sé si te va a dar como una especie de movimiento nuevo kit y rayo carga no lo sé qué ponía skit y ecobox más rayo carga así interesante de hecho ecobox más rayo carga puede ser muy what the fight interesante puede mover white porque puedes hacer esto esto es muy raro ok y tu vida creció casa de dragones supremo o puedes tener un silvio o sea que hay pokemon de todas las generaciones yo santo yo sí que tengo puto sueño colega adiós me estoy durmiendo tío está la 3 pero hay algún año ok pero vamos a hacer doble patada más imágenes creo que puede estar bien a ver enlazar doble patada imágenes ok cuánto dinero tengo tres tres cuarenta y dos es me ver que hay aquí psíquico ala de acero fuego resplandor quien puede aprender ala de acero verdaderamente doduo ok nada excesivamente importante vamos a comprar va a comprar actual no tengo mucha idea doduo ala sí ya bueno vamos a dejarlo estar supongo Plaselmainon, Geodude, Montepartido, Pinsir, Pichy. El aumento creo que igualmente lo más sabio es escoger algo donde haya mucho Pokémon, como algo así. ¡Oh, pero con puño mareo! ¿Puedo seleccionar varios a la vez? No, ok. Voy a poner esto mismo. Da un poco igual, igualmente. O sea, tarde o temprano lo pondré todo, así que... Vale, voy a pillar esto, ya que estamos. A ver, lo de las misiones online igualmente, que es lo que estaba yo mirando. Técnicamente es aquí. Pelipuerto, es lo que yo entiendo. Y puedo ir a los territorios. El problema es que yo no entiendo qué coño tendrías que hacer aquí. Porque no tienes ninguna misión, técnicamente, ¿no? La otra opción. ¿Qué otra opción? Hablar con Gulpin... no es... Peticiones aceptadas y historial de rescate, rescatar a un amigo. Con mucho... esto, creo. Pero aún así tiene que ser un amigo. A través de internet o mediante contraseña. Ya, pero... técnicamente no sería un amigo. Es decir, alguien que esté... no sé. El nombre de tu equipo será visible para otros jugadores a través de internet, así que no utilices información personal ni palabras ofensivas. Puedes cambiar el nombre de tu equipo desde el menú principal. Ok. En el tablón de anuncios, amigos, a veces encontrarás peticiones de rescate en territorios a los que todavía no puedes acceder. Si el nombre del territorio y el piso está en rojo, significa que todavía no tienes acceso a él. Tiene validez de varios días, petición de rescate de God, de socorso, bla, bla, bla... Vale, todo esto tiene sentido, supongo. Y si yo, por ejemplo, escojo esto en un piso al que todavía no tienes acceso. Vamos a aceptarlo. ¿Cuánto da esto? No, a ver, técnicamente puedo, lo que pasa es que no he ido todavía al sitio. O sea, tendría que limpiarlo primero y tal, me imagino. Pero... supongo que al final te dan como un cierto premio o algo por el estilo, ¿no? Que era el bosquetétrico, exactamente. Vamos a hacer el bosquetétrico, vamos a avanzar. En ciertas aventuras importantes se requiere la participación de ciertos miembros del equipo. Las reconocerás por el icono del candado. Completa la formación del equipo incluyendo a alguno de los nuevos compañeros que has ido conociendo a lo largo de la aventura. Vale. Eso hace sentido. Debería darle el objeto de la cinta al Magnemite. Aquí, Metapod se ha perdido en este bosque. Gengar y sus amigotes deberían de estar ya aquí. Debemos apresurarnos. La clave es mirar lo de recompensas que ponen normal, especial o de lujo. Interesante. Vale, a ver. Oh, no. Vale. Si quito... Claro, fue un turno directamente. Bueno, no pasa nada. Ahora se lo damos a Magnemite. Ya. También solo puedes aceptar una misión por piso aunque salga mucha. Oh. O sea, por mazmorra, dice. Estado de confusión. El Pokémon pierde el sentido de la orientación a la hora de caminar o ejecutar movimientos que pueden herir incluso a sus compañeros de equipo. El uso de objetos también puede tener efectos inesperados. Por ejemplo, si se usa una saludable esfera, los Pokémon enemigos quedarán en estado saludable. También quedarán en estado saludable. Su efecto desaparece al cabo de un tiempo. Por cierto, algo que me gusta bastante... Bueno, bastante. En fin. Algo que definitivamente me gusta de los tutoriales es que te los explican cuando tienen que explicártelo. Vale. Parece una tontería, pero después de FUGNH2 aprecias bastante que se te explican las cosas cuando estás sufriendo de esa cosa. Vale. O cuando puedes hacerla verdaderamente. No en un momento al que luego vas a llegar dentro de 10 horas de videojuego. ¿Vale? O sea, está bastante bien en ese sentido. Por piso, por piso. Por ejemplo, si salen 3 de bosquete trico menos 12... Ah, vale. Solo puedes elegir uno. Bueno, pero... Tampoco pasa nada, supongo. Como mucho puede ser un poco coñazo en zonas como... El Pilar Celeste creo que era que tenía 100 en este videojuego. Creo que si hay 3 del 97 pues vas a decir me cago en Dios. Pero... En este piso hay un Pokémon desmayado. 12 de una misma morra, madre mía. ¿Matas con esto? Ok. Ah, vale. ¿Saben cuál es el problema? Que creo que solo tengo la manzanota. Yo... Ah... ¿Me la juego? You know what? Voy a intentar jugármela. Yo que sé. Repliegue. Repliegue. Use el talento repliegue. Mitiga los ataques enemigos de gran alcance como magnitud. Cuantos más miembros del equipo se vean afectados más se reducirá el daño. Vale. Me la he jugado porque total estoy consiguiendo objetos. En todo momento. Si magnitud puede ser un poco pesado, supongo. Oh, nice. Nice. Vale. Así que... Tiene magnitud. Normal, normal. Entiendo que lo tenga. Así que yo espero conseguir un... Una manzana. Verdaderamente. Pero puede no pasarme y me puedo ir a la mierda, verdaderamente. En ese caso igualmente el hambre se compa... Madre mía, he fallado tres movimientos seguidos. ¿El hambre se comparte? No, ok. Pues en ese caso tampoco me preocupa tanto. En el momento en el que me quedé sin hambre con Cyndaquil supongo que puedo cambiarlo. Supongo, de nuevo. No sé si pasa. Las ramas técnicamente se lanzan... O sea, de frente, ¿no? Es la idea. Oh, ok. Busque frondoso. Da igual. Te acepto y me das un poco de dinero. ¿Quién ha subido de nivel? No he usado una en la vida. Ah... Yo es que recuerdo utilizar cosas de estas en su momento. Cuando jugué al... Al primero. A ver... Ramas ralentí. Reduce la velocidad de avance del Pokémon de enfrente de forma... Ah, vale. O sea que son como objetos usables, digamos. ¿Podemos asignar esto? No, ramas no había. Ramas no había. Eran como... Clavos y púas y cosas por el estilo, creo. Hay naranja... El ruido de los graveles rocas, verdaderamente, y de este tipo de objetos es que creo que deberíamos guardarlos siempre para jefes. Sí, púas y graveles rocas, algo así, ahora sí. Vale, ahí está la manzana. Ah... No hace falta... No... Esto. Aún así no me importa tenerla ahora mismo. Me encanta cuando se mueven hacia los enemigos. Lo bueno es que si asignas un ítem de esos, los usan todos los del equipo. ¿A qué te refieres? Si te refieres en plan asignar las graveles rocas y tal, entonces sí. Lo cual es bastante también guay. O sea que no solo se lo tienes que asignar a uno de los Pokémon, sino que se asigna como en general. Lo que entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que está muy bien. En cuanto a quality of life y tal, está muy muy bien. Un poco de Poké. Es maravilloso este videojuego, no tengo ni que jugar para jugar. Sinceramente es que si me va a hacer el camino más óptimo y tal, pues casi que lo prefiero en muchas ocasiones. Es la RNG de los talentos. Mmm, supongo. O sea, no sé hasta qué punto va a ser malo. Pero también entiendo que tiene sentido dentro de lo que cabe. Vamos a utilizar Yamara primero. Y ahora comemos. Oh. Oh. Madre mía. Ok. Eh, nah. That's all right. Debería morir igualmente. Ok. Madre mía, el Executor. ¿Cuánto ha necesitado? Vamos por aquí. No. Sí, demos una vuelta. ¿Puedo tener a Slakoth en mi equipo? No lo sé. Ah, pues sí. Ok. Justo he dicho. Hmm. Me suena que Slakoth creo que puedo tenerlo. Y de repente... Justo, justo ha salido por RNG, tío. Curioso. Eh... Eh... Pokémon no puede utilizar movimientos pero sí objetos. Su efecto desaparece... Ah, vale. Claro. El tema de ausente, vaya. ¿Cuántos eran en el bosque tétrico? No sé. Mmm... Pokémon desmayado, hay un Scyther al lado. No sé. No sé. Ah, ¿verdad? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Sí. Algo así, supongo así. Eso es malo, eso era la última llamarada que tenía creo, era bastante igual. Yo también tengo hambre, querida Tediursa, pero bueno, toma. Monteverdor mal perder. Mente el ataque y el ataque especial recibir daño por el movimiento de un Pokémon enemigo. Bueno, no es tan bueno, pero está bien supongo. Oh, es verdad, aumenta a todo el equipo técnicamente. Entonces sí que es bueno, what? Ya, ya, no, no me había dado cuenta de eso. Porque si hubiese sido solo Tediursa, pues te digo, no sé, generalmente va a estar detrás, así que tampoco me parece tan bueno. Pero de repente dice que no, que no, que es para todo el equipo. Y me quedo como, ah. Buah, qué tétrico, 11. Eh, voy a utilizar ahora sí un Ether máximo. De hecho, no va a hacer falta, creo yo. Buen crit. Madre mía. Imposición salvó mi vida como Eevee. Sí, yeah. Normal, normal. Oh, shit. Eh... Ah, vale, pensé que imposición era esta. No, no tengo ni puta idea. Dime. ¿Cómo se llamaba? Está mal perder. Nada, normal. No, a puto caso. Mmm... Tengo que pasar por aquí igualmente. El Pokémon comienza a bostezar y se queda dormido al cabo de un tiempo. ¿Qué? Los movimientos no eficaces o poco eficaces, Mike. What the fuck? Eso está rotísimo. Ah... ¿Qué? Espera, a ver. Historia de mensaje. La habilidad docente de estragos provoca... What the fuck? Ok. Meterme una rapida con un fantasma. Ya. Eh... Nada hace falta. What the fuck? ¿Por qué fallas tanto? ¡Desgracia! Ah, venga. Ok. Eso está bastante bien. Seguimos avanzando así. Ok. Y ahora, técnicamente, creo que nos enfrentamos a Gengar y tal, ¿no? Vaya, pues sí que nos hemos adentrado en el bosque. Quizá Metapod esté más adelante. ¡Alto ahí! Wehehe. ¿Quién va a llegar primero a esta Metapod? Adivinad. Dos mendas, claro. Así que ir dando media vuelta. No permitiremos que ganéis. ¿Qué? Ya está bien. Gengar, ¿por qué te metes en nuestros asuntos? Oh, es que no te has enterado. Vamos a dominar el mundo. La mama de Caterpie nos hará una ojuosa recompensa. Caterpie se unirá a nosotros y así estaremos más cerca de nuestro objetivo. Wehehe. ¿Qué? No sois más que un estorbo. Se siente, pero vamos a tener que daros una sumanta épica. Cerita de la buena. Hasta nunca, Chicorita. Está muy bien traducido el videojuego, tío. Vale. A ver. A ver. El éter es que no hace falta ahora mismo porque creo que en este tipo de situaciones exactamente te devuelven todo. Así que verdaderamente a partir de aquí no creo que tenga mucho. Vamos a hacer así. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ah, confusión. Creo que voy a atacar directamente con llamarada. No. 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 del amor hermoso. Golpe-Furia. Muy fuerte. En ocasiones el Pokémon sufre bastante daño al realizar una acción. Su efecto desaparece al cambiar de pista o al ingerir alimentos tales como una vallamelo. Tanto los Pokémon de tipo veneno como los de tipo acero son inmunes hasta esta. Muy bien para utilizar un movimiento de este tipo psíquico contra un Pokémon de tipo siniestro, pero vale. Alguien del equipo sufre envenenamiento, toma. Esta pelea, recuerdo que en su momento era bastante difícil, o sea, en el primer videojuego. Pero ahora mismo como voy con siete Pokémon, pues ya ve. Y ya está. Toma. Ahora mismo Sudobudo le pega a alguien y le revienta. Le hace 100 de daño por lo menos. Pero deja de utilizar copión. Madre mía, ok. Qué pupita. ¿Y ya? ¿No? Ok. Eso fue fácil. Pagaréis por esto. Quien ríe último ríe mejor. Ya no nos retiene nada. Busquen más a Metapod. Esto, perdonad. Metapod, ¿no les parece que habla como un viejo, en verdad? Si le tuvieran que poner una voz. ¿Habéis venido a salvarme? Tuve de ser Metapod. ¿Qué te ha visto preocupado por ti? Venga, vamos a casa. Yuppi. Tenía miedo, así que endurecí. Ya no puedo seguir haciendo esto. Así que endurecíme y ahora sí me quedé aquí con la esperanza de que llegase alguien a ayudarme. Gracias. Ok. Y conseguimos un cupón. Yay. Vale, a ver. Puchiana con repliegue. ¿Qué era repliegue? Que no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, igualmente sí, porque es una especie nueva. No tiene escampamento, pero me da un poco de pasta. Slakoth se puede unir y se puede quedar en el bosque, así que que se quede. Teddiursa no tiene escampamento, lo cual es muy triste porque eso estaba muy bien. Y ya está. Qué bien que estés de vuelta, Metapod. Yo también me alegro un montón, Caterby. Chicorita, Zeta, muchísimas gracias. Pero no tengo con qué recompensaros. Faltaría más. No queremos ninguna recompensa, no te preocupes. Nos alegra que Metapod esté sano y salvo, eso es lo más importante. Cómo molay. Sois aún más geniales de lo que yo pensaba. Yo también quiero ser rescatador cuando sea mayor. Ajá, muy buen, buena vocación. Tengo una idea. Zeta, ¿por qué no hacemos un par de reformas? Deberíamos hacer una base de las de verdad, de las que quitan el hipo. Ala, es una idea genial. Yo quiero trabajar aquí cuando crezca. Yo también. Ajá, de acuerdo. Construíamos una base espectacular. Zeta y Chicorita, gracias de nuevo. Hasta otra. Y derechitos a casa, ¿eh? ¿Cómo se mueven, tío? El Metapod y el Catre... No sé, está muy bien hecho. Bueno, entre una cosa y otra no hemos cobrado, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos le hemos dado una lección al equipo de Gengar. Creo que solo eso ya es suficiente recompensa. Hoy ha sido un día agotador, pero mañana volveremos a darlo todo. ¿Y a dormir? A la mañana siguiente. Oh, ya está. Ok. Ok. Ok.